de mallorquín a pulido cállame y el velero este es magua mandale salud al toki eh, mandale salud al toki a ver ya están todos los muchachos ahí jugando la buena de aquí el animal no lo puedes bajar así no, está apagado es el terreno pulido para que vea un animal mira a puerta vamos que hay que salir a jugar eso es lo que es y ya está el barrio la muñeca es un descoño la muñeca me ha muñeca yo La cámara, la cámara, la cámara que está funda. Este es Luis y algo ahí. Perro, perro, estamos entrando ya ahora. ¡Ey, último bote! Nosotros ahora estamos ayudando. ¡Locos, estamos entrando nosotros! Si quieren entrar con nosotros, te voy a entrar.